muy buenas tardes mi gente del canal vamos a hacer un pequeño vídeo corto exclusivamente para los principiantes de mi canal qué hacer cuando llega una tv con pantalla oscura cuáles son los primeros pasos a seguir para solucionar el problema o dar directamente con el problema dale like y comparte muy bien mi gente esto es una tecno master el cual pueden ver el modelo led 40 de 2a sw es el modelo que trae pueden ver la micboard se ve que tiene un poco de polvo lo limpiaremos luego que terminemos pueden notar he conectado acá el jack de corriente he conectado el conector de los leds porque es pantalla oscura y le he puesto acá mi probador ahora vamos a presionar mi probador presione y pueden ver que ahí prendió los leds solte se apagaron presionó otra vez y pueden ver que enciende es decir mi gente que esta tv tiene los tres bueno pero viene por pantalla oscura pueden ver mi probador presionó miren como prende allá si suelto se apaga viene por pantalla oscura el primer paso a seguir es este revisar las regletas led a veces están buenas muy bien mi gente ya sabemos que los led están buenos el segundo paso a tomar es verificar este dedo acá que tenemos que es el que alimenta nuestros leds y podemos ver mi gente que esta midiendo en corto lo que vamos a hacer es que vamos a levantar un lado para así darnos cuenta que esta pasando es posible que sea la causa de que nuestro leds no estén encendiendo en caso de ser así que este en corto vamos a verificar el amperaje que maneja y reemplazarlo luego de ahí debemos de saber de que ya nuestro trabajo se ha solucionado pero vamos al mambo para confirmar efectivamente mi gente esta en corto pueden ver esta es la causa por lo cual nuestra pantalla esta oscura la vamos a reemplazar para solucionar nuestro problema dale la comparte dale la comparte muy bien mi gente este es el diodo el diodo el cual hemos retirado de acá este es de acá podemos ver la numeración vamos a tratar de enfocar podemos ver es decir sv三 un cincuenta esa es la numeración sv3150 ahí nos esta diciendo que este diodo esta es a 3 amperes a 150 voltios es decir si conseguimos uno a 200 sería mucho mejor todavía pero si conseguimos el mismo sólo podemos poner también pueden ver ahí 350 así que se lee en esos diodos sb 350 la primera letra es el amperaje y los otros tres si lo sumamos es el voltaje vamos a buscar otro similar otro más fuerte a poner eso y a ver cómo anda nuestro equipo seguimos por mi gente por lo que estoy haciendo pueden ver acá como tengo el tester el punto negativo lo tengo conectado al negativo los diodos pueden ver esta es la manera más correcta que tengo para hacerle las mediciones para que puedan notar ya que sólo tengo la cámara la cámara no mi teléfono en una mano y con el otro humido pueden ver este es el diodo bueno pueden ver acá el no está en corto pueden ver el otro que es el de abajo ese sí está en corto, lo pueden notar si hacemos acá, hacemos acá, está en corto pero este no es decir que este es el que vamos a reemplazar y nuestra tv deberá andar normalmente vamos a hacer la prueba y a mostrarla, seguimos muy bien mi gente ya hemos instalado nuestro diodo pueden ver acá lo hemos instalado, hemos puesto el conector todo ahora vamos a darle a encender a ver si enciende el botón está medio jodón, pero vemos que tenemos standby, vamos a dar la orden bueno, parece que los botones hay que darle muchas veces para que prendan pero ahí vemos que encendió, vemos que también prendieron los leds ahora vamos a subir a ver si nuestra, oh perfecto, ahí me está mostrando que nuestra pantalla ya subió pero podemos ver que también tiene problemas pueden notar mi gente que ya subió pero también tiene falla pueden ver esta pantalla hay que meterle mano hay que meterle mano porque mire la falla que tiene pero ya tenemos imagen ya pudieron ver como se hace cuando llega con pantalla oscura hay que chequear primeramente los leds que están y luego la alimentación de la alimentación de los leds si todo se hace correctamente verán que tendrán resultados bueno hasta aquí ha llegado mi vídeo ha sido todo por hoy el que no se ha suscrito al canal aproveche y lo haga porque en realidad los principiantes tienen mucho de que aprender de aquí Mario Electronica Tutoriales y